Se ha procedido al sorteo de las reses de Juan Pedro Domecq para la corrida de esta tarde, que va a ser lidiada por Daniel Luque, Emilio de Justo y Pablo Aguado. El orden de lidia ha quedado conformado de la siguiente manera. En primer lugar, número 97, de nombre Refranero, capa Negro Bragado. En segundo lugar, para Emilio de Justo, número 40, nombre Reala, capa Negro Mulato Bragado Meano. En tercer lugar, para Pablo Aguado, el número 201, de nombre Vocero, de capa Negro Bragado Meano. En cuarto lugar, para Daniel Luque, el número 143, de nombre Rencoroso, capa Negra. En quinto lugar, será lidiado el número 35, de nombre Piripi, capa Negra, para Emilio de Justo. Y en sexto lugar, número 78, de nombre Mirtilo, capa Negra, para Pablo Aguado.